¿Sabemos qué es el fraude alimentario? Este se comete cuando de forma deliberada se ponen en el mercado productos con la intención de engañar al consumidor. Puede tratarse de manipulación o presentación engañosa de alimentos, ingredientes alimentarios o el envasado. Su prevención es uno de los retos a los que deben hacer frente las administraciones públicas y la industria agroalimentaria. En el año 2013, a raíz de la crisis de la carne de caballo, la Unión Europea se puso a trabajar de forma inmediata, tomando medidas que sirviesen para prevenir este tipo de situaciones. Así, por ejemplo, creó la Food Front Network, una red de trabajo dirigida sobre todo a aumentar la cooperación transfronteriza y a aumentar el intercambio de información entre los diferentes países. El sector agroalimentario ha avanzado también en este sentido y así, por ejemplo, en las últimas versiones de los protocolos de certificación de BRC y EFS, ya se recogen requisitos dirigidos específicamente al control de proveedores y de materias primas para evitar el fraude alimentario. Según el informe de actividad de la Red Europea de Prevención del Fraude, el 36% de los fraudes detectados en la red europea se producen por incumplimiento en el etiquetado y el 18% por exportaciones ilegales. Los laboratorios juegan un papel fundamental en la lucha contra el fraude, porque la realización de análisis es imprescindible para la detección de alimentos fraudulentos. AENOR Laboratorio, centro de análisis de referencia para el sector agroalimentario, realiza ensayos empleando distintas metodologías que permiten detectar el fraude alimentario. La Comisión Europea pide al sector agroalimentario que potencie la trazabilidad y que realice controles analíticos tanto en materias primas como en producto final. En AENOR Laboratorio disponemos de diversas metodologías dirigidas a apoyar a las organizaciones del sector para la detección del fraude. Así, por ejemplo, contamos con metodologías basadas en biología molecular, como la PCR, metodologías dirigidas a determinar la composición química de los alimentos o a estudiar la huella digital de los mismos. Nunca antes hemos tenido productos alimentarios de la calidad y seguridad actual. Por ello es fundamental seguir avanzando para erradicar el fraude alimentario. Gracias por ver el video.